¡Epa! ¡Levántate! ¿Te gustó el 2021? Entonces, el 2022 tiene que ser mejor. ¿Quieres formar parte de esto? En Okumare, Charayave, Santa Teresa. Venimos con nueva programación. Cursos y talleres, Escuela de Comunicación. Síguenos, arroba a la Estación Libre, la Estación Libre TV, arroba a Expresión Libre. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Únete a la nueva generación de la radio digital. ¡Que se sienta!